Tenemos novedades estos días sobre el asunto de la vía verde entre ríos, un proyecto que está ahí desde hace ya varias décadas, intentando relanzarse, pero la verdad es que no acaba de culminarse y muchas veces los colectivos que lo han estado impulsando en todo este tiempo, como Ecologistas en Acción y el CANS, acaban desesperándose. Estamos con Benito Ruiz, vicepresidente del CANS. Bení, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Ha sido una reunión importante con Diputación y parece que se pretende desde el ente provincial dar un impulso al proyecto de la vía verde entre ríos, que está ahí, que se ha quedado como paralizado hace ya mucho tiempo. Pues sí, la reunión ha sido importante. No es la primera, ya habíamos tenido otra previa y bueno, anteriormente, antes de las pasadas elecciones municipales, pues el tema se había impulsado también, tanto por parte nuestra y evidentemente por parte de Diputación con la anterior delegada de, vamos, diputada de Medio Ambiente, que elaboró, a propuesta nuestra, se elaboró un proyecto de factibilidad para ver si es factible la terminación de la vía verde desde el puerto a San Lucas. Bueno, el proyecto dictamina que es factible, pero se quedó ahí parado porque llegaron temas de las elecciones y todo esto, luego la nueva corporación, etc. Y bueno, hace algún tiempo, hace un par de meses más o menos, pues sacamos una nota de prensa diciéndole a Diputación que, bueno, que tenía que retomar el tema porque eso se había quedado ahí, se había hecho un gasto de elaborar el proyecto de factibilidad y ahí se había quedado. Entonces, pues a raíz de eso tuvimos un primer encuentro con el diputado, vicepresidente segundo de Diputación y quedamos en que íbamos a tener una segunda reunión con los alcaldes de las cuatro poblaciones y otra serie de personas, ¿no?, como la fundación del ferrocarril y la vía verde de la sierra, etc. Y esa fue la última reunión que hemos tenido y a partir de ahí, pues, Diputación se compromete a financiar el proyecto de construcción que entrará en los presupuestos del 2022 porque los presupuestos del 2021 ya estaban cerrados. Entonces, se van a incluir en los presupuestos del 2022. Y a partir de ahí, una vez que tengamos el proyecto, pues, habrá que buscar la financiación a través del Ministerio de Medio Ambiente, a través de Europa, etc., ¿no?, para la terminación de esa futura vía verde que enlace los cuatro pueblos, desde el puerto a Sanlúcar. Que la verdad que encajaría perfectamente en cualquiera de las finalidades de los fondos europeos y estos programas nuevos que ha habido ahora recientemente. Pero, Beni, claro, cualquiera te preguntará, bueno, se está haciendo un proyecto de construcción de la vía verde, pero el tramo de Chipiona y casi el de Rota están hechos ya. ¿Eso cómo se encaja? Eso encajaría en que este tipo de proyectos tienen que ir, digamos, uniformados, ¿no? Tiene que ir una señal ética para todo igual, la obra tiene que ser para todo igual, todo igual. Entonces, ahí entraría el Ayuntamiento de Chipiona y el de Rota en lo que sería la mejora, mejorar lo que ya tenemos. El de Rota, sobre todo, la parte de Rota está muy mal, muy mal mantenida por parte del Ayuntamiento. El de Chipiona está un poco mejor, aunque también tiene muchas deficiencias. Y ahí encajaría en lo que sería aportar una cantidad de dinero, la que se estime oportuna por parte de los técnicos que elaboren el proyecto, para la mejora y la unificación de todo el trazado. O sea, que el año que viene sería el proyecto y a buscar fondos que, bueno, sería importante contar con otras administraciones para poder sacarlo adelante. Es algo fundamental. Sí, porque además Diputación no contaría con presupuesto para lo que sería la ejecución de la obra. Si se comprometen a financiar la elaboración del proyecto, que estaría en torno a los 30.000 o 40.000 euros, pero luego lo que es el proyecto de ejecución, lo que es la ejecución de la obra como tal, ya eso tiene que ser a través del Ministerio de Transición Ecológica, en este caso, y con los proyectos que vengan de fondos europeos. Bueno, Beri, decías que se había hecho el estudio de factibilidad, ¿no? Había dos escollos ahí. Vamos a ir por parte con cada uno de ellos. Primero, el puerto de Santa María. ¿Qué problema hay ahí? Porque un pequeño avance sí que se hizo, pero rápidamente se quedó paralizado. Bueno, el puerto de Santa María, el problema que tiene es que, en este caso, el ayuntamiento, aunque sí lo tiene un poco más avanzado que el de San Lucas, pues no son los dirigentes que tienen que ser. Aunque ya tienen un preacuerdo con ADIF para la cesión de los terrenos, pero ahí se ha quedado. No han llegado a concretar, en este caso, si va a haber una cuantía y si realmente se va a hacer el terreno. Pero bueno, eso es un escollo que, digamos, está salvado. Eso está salvado. El mayor escollo quizás está un poco en San Lucas, porque San Lucas es el que realmente no ha hecho nada, aunque mínimamente ya el alcalde participó el otro día, el ayuntamiento de San Lucas participó, al menos en la reunión con el diputado, que ya es un pasito bastante importante, porque de aquí para atrás no habían movido nada. Pero sí es cierto que hay parte del trazado, del ferrocarril, que entra en San Lucas, que está ocupado ya por viales, aceras, etcétera. Ahí habría un pequeño escollo, pero bueno, se podría salvar habilitando carriles alternativos, carriles de bicicleta. Entonces, digamos que la traza del ferrocarril en la parte de San Lucas todavía quedan como unos 4 o 5 kilómetros, aproximadamente, que se pueden utilizar, y luego la otra parte, pues había que habilitar carriles bici. Pero bueno, eso también tiene posible solución. No sabemos hasta dónde llegaría, porque eso lo tienen que dictaminar los técnicos, pero sí que entraría en un carril bici en San Lucas bastante bueno. Bueno, si esto al final pudiera ser realidad, y hubiera una vía verde entre el río Guadalete y el río Guadalquivir, entre el puerto de Santa María y San Lucas de Barrameda, pasando por Rota y por Chipiona, ¿qué nos podría aportar? Bueno, pues desde el punto de vista turístico creo que se puede comprobar. No hay más que darse una vuelta de vez en cuando por la vía verde y ver la cantidad de personas que lo utilizan. La gente, por ejemplo, de Costa Ballena, que pasa por la puerta y que viene en Chipiona, pues de compras o de paseos, pues no hay más que verlo en verano, la cantidad de gente que lo utiliza. Y si además ya lo terminamos en el puerto, que llegaría hasta la estación del tren, pues mucha gente podría venir con la bicicleta en el tren, bajarse ahí y llegar a San Lucas. O sea, que además te digo que hay un proyecto más ambicioso, lo que pasa que es a más largo plazo, que ya se recogió en el POTA, en el plan de la comarca noroeste, se incluyó hace muchos años, está incluido la posibilidad de ampliar desde Sanlúcar a Jerez, porque ahí está la traza antigua del ferrocarril todavía, que aunque sí es cierto que hay zonas que están ocupadas por la autovía, pero están los caminos de servicio que se pueden habilitar también como carril bici, como un vía verde, ¿no? Sí, podría ser incluso más fácil, ¿no? Sería hasta más fácil, a lo mejor, que en este caso. Sí, ahí estaría quizá un poco más fácil, claro, porque los caminos de servicio están habilitados, lo único que habría que delimitarlos y prepararlos y ya está, y señalizarlos, no sería tan difícil. Bueno, un recurso turístico promocional que ya el Ayuntamiento de Chipiona y creo que también el de Rotan he estado utilizando, porque tiene una potencialidad en ese aspecto, ¿no? En el aspecto... Sí, sí, muy importante, y además te digo más. El turismo que hay ahora, ¿no? En estas fechas, ¿no? Que mira mucho lo natural y el contacto con la naturaleza, ¿no? Y mira, Chipiona, por ejemplo, tiene un problema de aparcamiento en verano. ¿Cuánta gente de Costa Ballena viene a Chipiona en bicicleta para no tener que utilizar el coche? Sí, pero si eso se promociona todavía más, pues más gente lo utilizará, porque además es muy fácil, o sea, por la puerta de Costa Ballena, pero es que además en un proyecto que nosotros elaboramos, que le presentamos al Ayuntamiento, tanto a Diputación también como a Fomento, para una serie de carriles dici que habría que construir en la salida de Costa Ballena y enlazando con la carretera de Rota y por la Escuela de María con la Vía Verde, estaría muy fácil y sería muy cómodo y sin ningún peligro, salvo los graciosos de las motitos, que todavía no hay manera de quitarlos de la Vía Verde. Pero bueno, eso ya es un tema donde tienen que intervenir los políticos a ver si de algún día se ponen las pilas y los eliminan. Oye, ¿tú crees que esto puede servir también para unir un poco más a la gente de la comarca, extendiéndonos hasta el puerto de Santa María, que es un sitio que ha estado siempre muy cercano y muy vinculado a nosotros, incluso desde el punto de vista bodeguero y demás? ¿Serviría esto para hacer comarca, para unirnos de otra manera, no? No de la forma siempre que estamos acostumbrados, de ir a los grandes supermercados o a cuestiones administrativas, sino unirnos a través de otra fórmula un poco más humana, ¿no? Claro que sí. En el momento que la gente lo tenga fácil y cómodo para poder desplazarse, no estamos hablando de una cantidad de kilómetros enormes que hay que estar muy preparado, ¿no? Es cuestión de querer hacer un paseo, porque una de las cosas que también se tiene que poner en la Vía Verde son zonas de descanso, áreas de descanso, con mesas, sonritas, etcétera, pues la gente puede echar el rato y decir, bueno, o íbamos ahí al puerto en plan tranquilo, en plan cómodo y sin ningún tipo de peligro, o al revés, del puerto aquí, a Rota, en fin, todo eso es factible perfectamente. Y lo que te quería decir, mira, yo me quedé alucinado porque en esta reunión participó la responsable de la Vía Verde de la Sierra, participó en la... y expuso un PowerPoint de cómo funciona la Vía Verde de la Sierra. Y yo te digo que me quedé alucinado. Yo le saqué el compromiso de que cuando podamos reunirnos, venir aquí con el PowerPoint ese para exponerlo a todo el que quiera verlo, porque es alucinante lo que allí hacen. Que no solamente tener la Vía ahí y que cada cual utilice la Vía con la bicicleta como quiera, sino la cantidad de eventos y de cosas que organizan, porque incluso al final pueden prestar bicicletas, bicicletas eléctricas, hasta sillas eléctricas para personas que la quieran utilizar a libre disposición. Yo ya te digo, me quedé alucinado con la exposición que esta mujer hizo, con el PowerPoint de todas las cosas, actividades, etcétera, concursos, fin, marchas por la noche. Hacen una cantidad de actividades que... Yo le saqué ese compromiso y espero que no tarde mucho el tema, que podamos reunirnos para que venga aquí y organicemos una jornada para que todo lo que quiera participar pueda hacerlo y ver el montón de cosas que se pueden hacer. Y una cosa que habría que hacer en un futuro, si conseguimos unir los cuatro pueblos, es habría que hacer como una especie también de fundación para el mantenimiento y estas actividades que aquí también se podrían desarrollar igual, que se desarrollan en la Vía Verde de la Sierra. Bueno, tenemos la experiencia de la Vía Verde de la Sierra, que lleva ya muchísimos años funcionando muy bien y prácticamente es una guía, ¿no?, para lo que aquí se podría hacer. Sí, claro, no. Lo que hay que hacer es copiar, aunque suene mal, pero copiar lo que ellos hacen allí. Hacen maravillas. Yo me quedé alucinado. Y allí participan. Y tienen contabilizada a la gente porque tienen mecanismo de contabilizar a la gente. No recuerdo ahora mismo las cantidades que había en el PowerPoint, en la telefonía, las cantidades de personas que participaban, que tenían contabilizadas por años y es alucinante la cantidad de gente. Además, tienen restaurantes, tienen zonas para pernoctar con una especie de imitación de tranvías del tren, vamos, de vagones de tren. Y vamos, es, te digo, alucinante. Yo me quedé con la boca abierta. Bueno, antes de que te vaya, no quiero que se me olvide preguntarte que por qué Ecologista Nación dice que, bueno, se han quejado de la falta de voluntad política, principalmente en este asunto. Claro, porque lo que te decía antes, porque tanto el Ayuntamiento de Sanlúcar como el del Puerto no han estado diligentes. Empezamos en el 1997 con los cuatro pueblos y la prueba está en que solamente el Ayuntamiento de Chipiona se lo tomó en serio y el derrota. El derrota es el que ahora se ha quedado un poco atrás, sobre todo en el tema de mantenimiento, pero sigue estando ahí, sigue estando ahí, entonces, porque además, verás, el Ayuntamiento lo único que tiene que hacer es pedir, es que te lo dan. Lo único que tienes que hacer es pedir y poner tu granito de arena. Nada más. Luego tendremos que hacer esa fundación para que entre los cuatro pueblos y diputación se pueda llevar el mantenimiento y ya buscar las mejores fórmulas para hacerlo. Pero es que han sido estos dos pueblos, sobre todo, Puerto y Sanlúcar, los que no se han movido hasta ahora. El Puerto un poquito más, ha habido algunos... Algunos avances. Algunos avances. Pero no avances, ¿no? Y el de Sanlúcar, pues ya te digo, acá ahora no ha participado. Bueno, pues, a ver si tenemos suerte y podemos verlo, porque los años van pasando y tenemos tanta gente. Que siempre hablamos de este proyecto, lo comentamos tantas veces, porque vemos que puede ser complementario con la oferta de sol y playa que chipionada siempre y que aporta mucho. Fíjate, en este tiempo de pandemia, que hemos tenido que estar tan encerrados y todo eso, la posibilidad de buscar estos espacios de esparcimiento en contacto con la naturaleza, pues en todo el mundo lo dicen y todos los expertos, ayuda muchísimo. Claro, y desde el punto de vista económico también hay que mirarlo, porque, por ejemplo, el ejemplo está en Bicicletas Valdez. Bicicletas Valdez, cada dos por tres, organiza rutas en bicicleta con gente, tanto españoles como no españoles, y eso está ahí, es un recurso económico que también, ¿no? Hay una casa de familia o dos, para que haya viviendo, o por lo menos ayudándose, no digo que tengan que vivir solo de eso, pero se ayudan. Es un mecanismo más. Entonces, no solo desde el punto de vista medioambiental, también desde el punto de vista turístico, pero también desde el punto de vista económico. Y como te he dicho antes, en la vía verde de la sierra, pues se alquilan bicicletas, se prestan sellas eléctricas, hay donde quedarse a dormir, hay restaurantes para comer. Entonces, hay una actividad económica alrededor de todo esto muy amplia, ¿entiendes? Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Si nos limitamos a hacer lo que se hace por aquí y nada más, y nos quedamos cortitos en cuanto a mantenimiento, pues así no. A la gente hay que darle aliciente y hay que demostrarle que las cosas pueden funcionar, pero si no nos movemos, no lo vamos a conseguir. A ver si se ponen las pilas, los que se las tienen que poner. Muchas gracias, Benny, por tenernos siempre informados con estos asuntos. Venga, a vosotros. Un abrazo.